hola amigos qué tal cómo están bueno regresamos con más tutoriales sé que muchas personas no me han extrañado pero sí agradezco las personas que de repente involuntariamente me han estado escribiendo vía facebook bueno vamos a iniciar haciendo un nuevo tutorial acerca de cómo crear o cómo hacer una base de guaylas o guay no muy fácil y sencillo con tan sólo cuatro o cinco instrumentos bueno iniciamos y nos vamos primero con el kick no vamos a utilizar un kick tan potente porque vamos a matar si no la canción no tiene que ser uno más o menos no tan potente ok seleccionamos el área de trabajo este es el kit que me ha gustado más la que de repente vamos a vamos a escuchar primero escuchando tenemos que siempre borrar la colita no perfecto llegamos a un nuevo canal bajamos un poco el volumen ponemos un efecto y buscamos donde dice preceptos kick listo fácil bajamos un poco nada más listo perfecto perfecto ahora nos vamos por una campana voy a utilizar la campana una campana y y y y y y y y ya está llevamos en cada kick su acompañante del y listo llevamos igual a un nuevo canal bajamos un poco el volumen bueno en este caso vamos a empezar desde cero y vamos a levantar poco a poco ok pero antes de eso este voy a quitar un poco de agudo no es cuestión de cada uno y 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 me gustó entre 95 98 y 100 o que vamos a ponerlo en un 100 que para que sea una huaylas bailable perfecto ahora nos vamos en el siguiente instrumento que vendría a ser una percusión a ver corta podría ser, podría ser, podría ser no sé dónde he visto una bonita tumbas ya está ok, borramos esto porque no me gusta, está demasiado largo eso también podrían borrar si desean, no me gusta muy largo listo ahora la tumba lo acomodamos en cada dos tiempos es por mientras nada más, no es que ya va a quedar ahí, ok listo escuchamos escuchamos y vamos a un nuevo canal bajamos el volumen lo modulamos un poco listo ok ahora vamos a agregar, ya cuántos instrumentos vamos, 1, 2, 3, ok ahora vamos a agarrar un una percusión esta ya, esta es la percusión o una conga como quieran llamarlo lo acomodamos en el primero, 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 de cada, eh, del centro, no de cada tumba wow, me quedé sardo igual, modulamos yo lo bajo un poco el agudo porque a la hora de masterizar, eh, lo agrego un poco de brillito, no ok oh, qué suena ustedes dirán, qué es eso, qué estás haciendo, Joffrey ahora, cuántos instrumentos vamos, 1, 2, 3 y 4 ahora, la última lo que le da vida a todo, a toda base ok vámonos por unos giros pum no vamos a ver, ahí está ya acomodamos en cada instrumento ok en cada instrumento 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 debajo de cada instrumento listo bajamos llevamos a un nuevo canal bajamos el volumen para los que de repente quieren hacerlo bien acabadito la base ya saben no llevar a un nuevo este un nuevo plugin frutti limita ok vamos a dice compresión pero antes eso bajamos esta perilla compresión subimos full full y bajamos ya creo que eso ya saben muchos yo quiero resumirlo este este tutorial corto ok listo ya tenemos listo la base ahora vamos a mover estos instrumentos porque no deberían ir ahí tú sabes que la guaylas es medio no es en cada línea no es ya es un poco descuadrado pero suena bonito ok que hacemos para hacerlo fácil nos vamos acá en esta opción donde dice line y nos vamos a un sexto ahora fácil y sencillo pero antes de eso ya se han dado cuenta que todas estas bases son iguales si o no que hacemos borramos todas estas bases porque son iguales ok borramos 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 y reducimos el tamaño del espacio de trabajo no para que no estén así uno por uno pues ahora como está en un sexto estos dos estos dos primeros bueno esto vamos a levantar acá arriba ya vamos a bajarlo ya ahora este estos dos vamos a primero de estos costados ya vamos a mover cuánto vas a mover un cuadradito fácil que le sigue al cuadradito sus colitas ok ahora en este lado izquierdo que un cuantos movemos 2 1 2 1 2 1 2 ya está ya tenemos la base ahora que hacemos duplicamos este seleccionamos con control presionamos control damos clic a donde sea clic y seleccionamos sin soltar sueltas ahora vamos a presionar shift presionamos shift y le das clic a cualquiera de esos rojitos y arrastras para derecho y estás duplicando se dan cuenta fácil nuevamente seleccionamos con control clic seleccionamos soltamos y ahora presionamos shift damos clic y se duplica se dan cuenta fácil pero porque de repente no no fallen alineando tienen que volver acá a donde dice line listo ahora como sonaría nuestra base hecha fácil licencia en este tutorial sonaría así y listo eso es todo ya saben no se olviden suscribirse en mi canal para más tutoriales nos vemos en un próximo tutorial chau chicos chau 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 chau